y ven naga, ven naga, que son pistolas, son pistolas, son pistolas, ven ven naga, ven dale Native es mi voz dale, dicen que haganlo cam потреб lámese aquí, aquí aquí grabalo, 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 grabalo grabalo lo que estamos haciendo, grabalo, grabalo estamos con cierto derecho no estamos haciendo, ni estamos con violencia de a nadie miren lo que estamos haciendo, miren lo que estamos haciendo mira lo que estamos haciendo Dale, pózame, anda, pózame, sígueme posando que te ves bello Sígueme posando, anda Dale, pózame y párame pa' acá, ven ¡Ven, se coño! ¡Se coño, se coño, se coño, se coño, se coño ¡No sé! ¡Me vale más una boca en el coca de la boca! ¡Ya, ya, ya! ¡Están lanzando plomo los colectivos! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Se coño, se coño, se coño, se coño, se coño, se coño! ¡Carme, corre! ¡Soy coño,dimensional! ¡Miren el caballo de la libertad! ¡Mira! ¡Blanco! ¡Me bendecimos Bolívar! ¡Mariño! ¡Mariño se une! ¡Mariño se une a la libertad! ¡Mira! ¡Vamos! ¡Todos a la calle! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que nosotros ganamos! ¡Vamos! ¡No nos dejemos robar estas elecciones! ¡Somos libres! ¡Solamente tenemos que dar el paso! ¡Como lo hacen ese caballo! ¡Vamos! ¡Bueno papá! ¡Saluda! ¡Saluda! ¡Cambio! ¡Esto es Marillo! ¡Esto es Turbero! ¡Estado Aragua! ¡Estado Aragua! ¡Se desbordó! ¡Hasta los chavistas se unieron! ¡Vamos! ¡Que si se puede! ¡Esto es Coro! 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 ¡No tenemos miedo! ¡No tenemos miedo! ¡No queremos miedo! ¡No queremos miedo! ¡No queremos nada! ¡Que el gobierno cayó! ¡Que te vaya maduro! ¡Si no lo vamos a matar! ah este es el pueblo es que el pueblo arrecho agarrando lo que nos pertenece porque todo esto es el pueblo esto es el pueblo tanto que no ha enrojado el cine de coro 2029 si no se van del poder le vamos a quemar coro se lo vamos a quemar pero vamos a quemar y que se vaya por malapaga por malapaga porque la vamos a quemar alcaldía ah 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 ¡Gracias! 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 Y una pasita nada más ¿Cómo te coges el café? ¡Qué bueno! ¡En favor! ¡Bien bueno! ¡Viste! ¡Buenísimo! ¡Y mira este video! ¡Impresionante! ¡Mira este! ¡La Diana Caraújo en todos lados! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Mira! esto es maracaibo mira el vídeo impresionante y mira lo que pusieron también demasiado la canción de la canción del año y cola y con los medios para que nos vamos a votar bueno bueno vamos en manos de dios a la victoria a votar la historia de la paz a votar pero muy bueno buenísimo que más me gustó por la imagen bueno a votar por el camino de la patria usted ve llamada democracia en protesta este tiene las que le conté el señor Routia para asumir la responsabilidad de lo que está haciendo o es un cobarde también ¡un cobarde! ¡un cobarde! empezaron a instalar con drogas y plata y armas nuevas bandas delincuenciales en Petal en el Valle trataron de entrar a la cota y no se les permitió bandas delincuenciales que no estaban filimétricamente durante el año medio utilizando la campaña electoral y los llamaron como amigos y los Estados Unidos sabían lo financió, preparó que será el responsable del señor Gonzalo Routia y usted señora Machada de la violencia criminal de los delincuentes de los heridos de los fallecidos de la destrucción y la justicia tiene que llegar en Venezuela tiene que haber justicia porque estas cosas no pueden volver a suceder que es ataque al pueblo rodilla en tierra pueblo doble unión popular militar policial rodilla en tierra y vamos a combatir con la constitución en la mano la presión de la paz